¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Todos ustedes han oído hablar, y quizás no todos a lo mejor, pero seguramente muchos de ustedes han oído hablar del tenis samba de Adidas. Es una historia interesante, es un tenis interesante, y en esta ocasión vamos a conversar acerca de ellos para que tengamos un panorama más claro de cómo han ido evolucionando los tenis y por qué fueron tan célebres estos tenis samba. Hablemos de los tenis Adidas samba. Los Adidas samba son uno de los zapatos más populares de Adidas, siendo el segundo diseño de Adidas más vendido en la historia de la marca, con más de 35 millones de pares vendidos en todo el mundo, detrás del Adidas Stan Smith. La historia de Adidas es un sinónimo de colección de zapatillas inolvidables. Del estilo de las Stan Smith y las Superstar, hay un modelo menos conocido, pero que se merece el mismo reconocimiento de las otras, que son las Adidas samba. Vista y concebida por primera vez en la década de los 50, de la mano del mismísimo fundador de la marca, Adi Dassler, las Adidas samba es fruto del mismo contexto que otros modelos de la época. Primero se concibió como una zapatilla de alto rendimiento, con un upper de piel cómodo y las tiras laterales de apoyo. Y así es como inevitablemente se convirtió prácticamente en un ícono cuando le empezaron a usar algunas tribus urbanas. Hoy en día aún pervive y se ha convertido en un modelo exclusivo de Adidas para mujer. La primera zapatilla samba se diseñó para usarse en superficies duras y lisas, tanto interiores como exteriores, con forros de gamusa y suelas de goma. Toda su superficie era de cuero de vaca negra, bien curtida y repelente al agua. El diseño original de los 50 ha experimentado ligeras variaciones en los 60, 60 y 80, pero siempre super fiel a la idea original que es su gracia. Mantiene el mismo upper de piel, pero con los detalles en Nubuk Premium. Los refuerzos internos también están hechos de piel de primera, un plus de lujo para esta joya vintage. La suela de goma está esta vez translúcida, más por aportar un toque de estilo que realmente por utilidad. Si no has vivido los 50 o no fuiste un dandy inglés en los 80, esa es tu oportunidad para formar parte de la historia de Adidas. La popularidad del Adidas Samba como zapatilla de fútbol ha hecho que se adentre en la cultura popular, en su mayoría como una zapatilla de deporte de moda, y hace muchas apariciones tanto en la pantalla grande como en la televisión. Algunas de estas apariciones incluyen al personaje de Shia LaBeuve, Sam Witwicky, que lleva un par de sambas negros en la película Transformers Revenge of the Fallen, de Miss Death, del año 2009. El zapato era uno de los favoritos a principios de la década de los 80 en el fútbol de Liverpool, su cultura de Scully. De hecho, el zapato es un icono juvenil en el Reino Unido junto con Reebok Classics. Se puede ver a todos los jugadores de fútbol en la película 2000 Recordar a los Titanes usando sambas, ya sea en el campo o alrededor. Kevin Seconds, vocalista del hardcore punk estadounidense Seven Seconds, es un ávido fanático de las sambas clásicas negras y las usa en todas las presentaciones en vivo. Ashton Kutcher viste Adidas Sambas en la película de El Día de San Valentín de 2010 y en el programa That Seventy's Show. Freddie Mercury, el cantante principal de Queen, usó botas de lucha Adidas Hércules similares a los sambas blancos durante Live Aid en 1985. Eddie Murphy como Axel Foley se ve usando un par de Adidas Counter Club blanco con rayas verdes en la película de 1984 Beverly Hills Cup. El personaje de Steven Yeun, Glenn, usa un par de sambas negras en varios episodios de The Walking Dead en The AMC. Esto es todo lo que tengo que decirles acerca de los tenis samba por lo pronto amigos, muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse al canal, pulsar el renglón con donde dice únete y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.